Hola Pica, mi nombre es Jocelyn y estudio en el colegio Príncipe de Paz. En la anterior fuimos con mi colegio a la represa para aprender más sobre la potabilización del agua. Pero lastimadamente no muchas personas tienen el conocimiento de cómo el agua llega a nuestras casas. Yo creo que el agua llega a nuestras casas por medio de cañerías que están conectadas con un foso en alguna parte de La Paz. Por medio de tubos. Más desde un estanque de agua cercano a mi zona tal vez. No sé cómo lo harán el proceso, pero llega. El agua llega mediante procesos. Uno de los procesos sería la captación, que es donde está reunida toda el agua que se recauda de las lluvias o de los hielos que se descongelan. También hay la floculación que es donde ponen unos químicos donde hacen que las basuras microscópicas se hagan medio grumos para poder sacarlos. Y también la cloración. Y gracias a eso nosotros, toda la población paseña, puede tomar agua. Chópica.